Para Julián Acuña, un quechua puro de 73 años, ser dueño de estas tierras en la comunidad San José es un orgullo contenido durante años. Hace más de 40 que vive en la zona y creyó en el proyecto, confió en las propuestas y vio cómo creció la alfalfa en tierras yermas. Todo un cambio que, como tantos otros, le tocaron de cerca. Cuando era pichón, cuando era chico, yo nací aquí, justamente por acá cerca. Y anteriormente éramos otra gente, ¿no? Después íbamos ya dándose cuenta más para poder vivir. Y yo desde chico trabajaba, yo era el único hijo de mi mamá. Este, tenía que mantenerlo yo, trabajaba desde chico. Y así me iba criando, y así, hasta los 25 años me casé. Y desde esa fecha vivimos por acá. Desde el año 1945, instalamos en nuestra casita. Y de ahí, seguíamos trabajando un poco para poder conseguir algunos bienes. Chivas, gallinas, vacas, caballos. Bueno, de todo, cosas del campo. Y hasta la actualidad, ya que me quedé solo y voy luchando siempre, adelante. Anteriormente no existía todas estas cosas. Por ejemplo, estas que ni soñaba siquiera para... De filmación no sabía ni nada, ni conocía tampoco. En cambio, no, en todo se cambió, no. Ahora tienen vehículos, tienen todo por acá cerca. Hasta nosotros mismos tenemos familiares. Para poder trabajar, vivir, mejor que antes, ¿no? Pero anteriormente la gente era... Voy a decir la verdad, éramos muy atrasados, ¿no? No teníamos... Quien nos dirija, ni... Ni que nos diga que hagan así para poder vivir. Éramos muy... Nos han dejado muy mucho tiempo y no teníamos quien nos dirija. Y teníamos muy poca escuela tampoco para... Yo tenía más que ese grado, otro grado no vi. Yo estoy muy contento y Dios quiera que siga más adelante trabajando en esa forma. Porque a mí... Yo no he pensado que me iban a dar tanta facilidad para trabajar. Las chumbres de alfalfa para mí es una gran cosa y... Quiero decirle que nunca había pensado tener... Esa... Esa alfalfa que tengo ahora que... Que me está dando un buen provecho porque... Yo pienso que... Debe tener como ese... Digamos este... Más adelante... Vamos a tener más... Más alfalfa o... O... Y yo pienso por lo menos nos seguir dando la manito para que podamos... Adelantar o agrandar más los sembrados. Pienso y... Y yo creo que sí. Hasta ahora vamos preparando más terrenos. Yo por lo menos... Ya tengo preparado... Para... Hacerlo... Ampliar el sembrado. ¡No! ¡No! Gracias.